Bueno muchos de ustedes me han estado preguntando que si que ha pasado con One Cent Token Bueno One Cent Token todavía se mantiene ahí en el mercado Si tu sigues holdeando esa moneda entonces tu ya sabes de que el precio ha estado arriba, ha estado abajo Se ha mantenido un precio, también estuvo a unos precios bien bajos Que era buena oportunidad para muchos inversionistas montarse en el barco Pero ya cada quien eso ustedes mismos tienen que decidir si es buena para ustedes o no son buenas para ustedes Como siempre aquí los videos que estamos haciendo aquí son solamente videos de entretenimiento y no son consejos financieros Así que cada quien haga su propia decisiones y también su propio research para ver si esas monedas son para ustedes Pero One Cent todavía se mantiene ahí en el mercado Ya que ellos como siempre están haciendo las quemas semanales como lo han dicho desde el principio Han sido y también siguen quemando Shiba Inu Aunque no son tampoco billones ni trillones Pero tan siquiera son algunos millones de monedas que ellos siguen quemando semanales También queman Bone Token y también queman ADA Token O sea aquí como tu puedes ver aquí en este seguimiento de lo que ellos acaban de compartir en su cuenta oficial de Twitter Estamos viendo que hace 34 minutos ellos compartieron ahí Seguimos cumpliendo semana a semana Shiba Token quemaron 2.7 millones de Shiba Token Aquí está también la transacción que la pueden checar Bone quemaron también 24 Bone ADA también quemaron 85 ADA Ahí en las plataformas Así que pueden checar también ahí todas las transacciones Y como tu puedes ver aquí pues aquí ven también lo que se han acumulado Mejor dicho semanales Lo que ellos han ahorita quemado más o menos Son lo que han acumulado en quemas ellos mismos Son 3.4 billones de monedas que se han quemado hasta ahorita 46.651 monedas que se han quemado hasta ahorita Y de ADA 8.299 monedas que se han quemado hasta ahorita Pero cada semana ellos están haciendo ahí las acumulaciones Pero también pueden checar todo lo que ellos están compartiendo aquí en su cuenta oficial Aquí vemos también de que Staking viene ya bien pronto también One Cent Ecosistema Estamos a la nada y la comunidad lo sabe Seguimos cumpliendo semana a semana generando deflación a Shiba Inu, Bone y ADA Así que aquí pueden checar también lo que están haciendo Y también el precio se ve que está un poquito arriba ahorita mismo Así que si tú ya estás montado aquí en este barco Pues solamente sigue, sigue todo lo que están poniendo ahí en sus plataformas El Staking System viene también bien pronto aquí en esta plataforma Así que si tú lo puedes seguir también en sus redes sociales, en sus cuentas oficiales Y también puedes seguir todo lo que están haciendo con la moneda Así amigos que pueden checar todo eso ahí Ustedes saben dónde está, pueden checar también su página oficial Que aquí está One Cent Token Aquí lo pueden checar también en el website oficial Es onesentrim.online Así que ahí la pueden checar Ellos ahorita mismo tienen 3247 seguidores Ellos están siguiendo a 154 seguidores por aquí Así que ellos siempre están ahí activos todos los días Y un saludo para toda la comunidad de One Cent Token amigo Que yo todavía sigo holdeando lo que tengo por ahí Yo estoy a largo plazo Yo no tengo nada de prisa Así que vamos a holdear a largo plazo De aquí un año más, dos años más, tres años más Prisa, prisa no hay Si esto llegara a pasar más rápido Pues podemos sacar también algo de ganancia Pero seguir holdeando una cantidad Para seguir creciendo poco a poquito ¿Qué les pareció amigo? Nos vemos pronto hasta el próximo video Como siempre aquí Vito Carabello Hasta el próximo No se me vayan porque venimos con mucho amor Y estamos también poniendo video aquí todos los días Así que dale click, comparte Y dale un click a la campanita Para que reciba las notificaciones de cada video que subamos Sigo su vez